Yo quiero beber esa dulce miel que tiene en tus labios para así poder caminar feliz, teniendo el placer de ser del amor una y otra vez, teniéndote a ti, se puede saber cuánto vale un hombre y una mujer ser tu amante fiel, yo quiero ser, para ser tu noche y tu amanecer quiero ser tu sol y pronunciar tu piel, y así se que el mundo lo tengo a mis pies ser tu amante fiel yo quiero beber esa dulce miel que tiene en tus labios para así poder caminar feliz, teniendo el placer de ser del amor una y otra vez, teniéndote a ti, se puede saber cuánto vale un hombre sin una mujer ser tu amante fiel, eso quiero ser, para ser tu noche y tu amanecer quiero ser tu sol y pronunciar tu piel, y así se que el mundo lo tengo a mis pies ser tu amante fiel, ser tu amante fiel ser tu amante fiel, bella mujer